El sistema de garantía de ingresos que existe en Euskadi, por una parte es un sistema antiguo, es un sistema antiguo porque es prácticamente el primer sistema de rentas mínimas que se instauró en el Estado español en el año 89, finales de los años 80, con motivo, a consecuencia de la crisis industrial y de la crisis económica que ya en los años 80 viene Euskadi y desde ese punto de vista es un sistema pionero a nivel del Estado y que se ha ido desarrollando a lo largo de estos 30 años y que constituye hoy uno de los pocos modelos de rentas garantizadas o de garantía de ingresos que existe en el Estado español y se caracteriza fundamentalmente porque es un sistema amplio, es un sistema que atiende en torno a un 6 o un 7% de la población vasca, es un sistema también que implica un gasto público elevado, en torno al 0,75 del PIB, son 500 millones que suponen en torno al 0,75 del PIB de Euskadi, casi un 5% del presupuesto del gobierno vasco y es una prestación que oscila, dependiendo del tipo de familia y del tipo de usuario, unas cuantías máximas de en torno a los 635 hasta los 1000 euros aproximadamente, aunque realmente la cuantía media que cobran las personas en función de sus ingresos propios gira en torno a los 500 euros, pero desde luego es un sistema que atiende a muchas personas, a muchos perfiles, atiende a personas que no tienen otros ingresos, que no tienen ningún ingreso y para quienes, familias y personas, para quienes ese es su único ingreso y les permite desde luego salir de la pobreza o reducir claramente su situación de pobreza, pero atiende también a trabajadores pobres, a personas que aún trabajando con empleos a jornada parcial o con empleos muy discontinuos o con muy bajos salarios, aún trabajando no salen de la pobreza y la renta garantía de ingresos atiende o cubre las necesidades en Euskadi de esas personas, atiende también a personas pensionistas con bajas pensiones, con pensiones no contributivas, con pensiones de edad que no llegan a un umbral determinado, al umbral del SMI, que es el que utilizamos de momento como referente, entonces es básicamente un modelo amplio, un modelo relativamente caro y que tiene un impacto muy positivo, tiene evidentemente problemas importantes de gestión y problemas de administración, pero tiene un impacto positivo en la medida en que reduce la pobreza prácticamente en un 40%, entonces hay mucha menos pobreza en Euskadi de la que habría si no existiera la RGI y hay tasas de pobreza mucho más reducidas en Euskadi y en comparación con la mayor parte de las comunidades autónomas, eso en parte es debido a un sistema productivo que ha funcionado mejor y que ha aguantado la crisis mejor que otros modelos productivos, pero también en gran medida es en parte a ese esfuerzo de redistribución que se hace mediante la RGI. El modelo vasco está muy basado y es muy homologable a muchos otros sistemas de garantía de ingresos que existen no en los países del sur, porque ni Italia, ni Portugal, ni Grecia, ni el propio Estado español tienen sistemas especialmente desarrollados de garantía de ingresos, pero sí es verdad que desde cualquier punto de vista el modelo de garantía de ingresos de Euskadi se parece a cualquier modelo de garantía de ingresos que pueda existir en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Bélgica o en los países escandinavos. Tanto si miramos lo que son los criterios de acceso, esta es una reta condicional y selectiva para personas que no tienen suficientes ingresos y que muestran su disponibilidad a trabajar desde ese punto de vista es completamente comparable y homologable al de otros países también en términos de cuantías, las cuantías que se garantizan en el sistema de Euskadi son muy parecidas o similares normalmente están por debajo del nivel de pobreza, pero eso ocurre en todos los países tanto en nivel de cobertura, del número de personas atendidas o el porcentaje de la población atendida también es muy parecido al de esos países y también en términos de gasto, en términos de gasto tampoco Euskadi gasta ni mucho más ni mucho menos de lo que gastan países similares. En concreto el modelo vasco de garantía de ingresos está muy o ha estado tradicionalmente bastante ligado al modelo francés, quizá por cercanía territorial pero muchos de los elementos que tiene el modelo francés están en el modelo vasco de garantía de ingresos y muchas de las evoluciones, por ejemplo la apertura y la idea de vincular la renta de garantía de ingresos a la población trabajadora pobre, al problema de la pobreza en el empleo que está muy presente en el modelo francés, que ha estado siempre muy presente en el modelo francés pues también está presente en el modelo vasco entonces desde ese punto de vista es verdad que si hay una prestación o si en algún ámbito de las políticas sociales Euskadi se parece al conjunto de los países de la Unión Europea puede ser en lo que se refiere a la renta de garantía de ingresos Es verdad que cuando la Unión Europea y el Consejo Europeo nos hablan de políticas sociales nos dan algunas pistas y algunas vías de avance que son interesantes es verdad que por ejemplo el paquete de inversión social que en 2013 impulsó la Comisión Europea o ahora mismo el Pilar Europeo de Derechos Sociales el Pilar Europeo de Derechos Sociales hace una apuesta explícita y concreta por el desarrollo de sistemas de rentas mínimas desde ese punto de vista es verdad que deberíamos seguir esas recomendaciones que nos hacen las instituciones europeas el problema de esas recomendaciones es que por una parte son contradictorias con otras políticas que también se hacen desde las mismas instituciones europeas que por una parte nos están diciendo que avancemos desde ese Pilar de los Derechos Sociales pero al mismo tiempo están haciendo políticas que se contradicen con esa idea de los derechos sociales y de la protección social y por otra parte que su capacidad real más allá de las recomendaciones a los gobiernos estatales y a los gobiernos autonómicos es muy pequeña entonces es verdad que a nivel de justificación muchas veces teórica, muchas veces incluso política del diseño o del impulso de rentas mínimas pues es verdad que podemos decir oye, esto que estamos haciendo, estas prestaciones que estamos impulsando vienen avaladas y vienen impulsadas también por las instituciones europeas pero en la práctica ese impulso se queda muy corto entonces sí que es verdad sí que es verdad que podría o sería conveniente avanzar hacia modelos más homogéneos de la misma manera que hemos tenido que homogenizar otra serie de políticas se podrían avanzar hacia modelos más homogéneos de garantía de ingresos también modelos más homogéneos de impuestos de recaudación pero sobre todo se podrían avanzar hacia modelos más homogéneos de prestaciones económicas tanto en el diseño como en la propia financiación de esas prestaciones económicas y de hecho ya hay propuestas concretas que avanzan en esa línea se encuentran en esa línea y alegría y alegría de la línea y alegría CC por Antarctica Films Argentina